Por cierto, y están, pues, a ver, es que es su circunstancia, o sea, está estudiando, pero ¿cuántos ejemplos hay también de gente que...? No es el ejemplo de que está estudiando, que dijo el otro día que yo no lo sabía, que lo dijo Paloma Barrientos, que llevaba no sé cuántos años en primero. Es un ejemplo. Sí, y su hermano también, les ha costado mucho ir sacando los cursos, pero como a otros también. No, pero que ellos no aspiran a ser ejemplo de nada. No me parece que estemos pagando, o sea, que se le esté premiando eso, ¿por qué es quién es? Mira, hay una cosa ahora que son las redes sociales... A mí no me lo parece. Pero a ver, hay mucha gente que está ahí por ser quién es, y Victoria Federica, como Froilán... Hay una cosa que son las redes sociales y las influencers. De todas las influencers que hay ahora... Porque es la nieta de quién es y la de ahí. Pero bueno, pero como... De todas las influencers que hay ahora que cobran minerales, ninguna que yo sepa, o muy pocas tienen... Es que lamentablemente lo que estamos viviendo ahora, pocas tienen la carrera. ¿Por qué? Pero como Simoneta en su momento era la sobrina del rey y esta es la sobrina... Y yo también, la sobrina del rey, la nieta del rey. Pero lo que... La sobrina... No, no, la sobrina del rey, exactamente igual. Es una... O sea, Simoneta en su momento fueron unos personajes que en los años 80, 90 y 2000 del siglo pasado dieron muchísimos juegos y la realidad. Y realmente Froilán y Victoria Federica son el equivalente a Simoneta y sus hermanos. Son los sobrinos del rey. Totalmente. Y realmente al final, de todas formas, Victoria Federica es una niña, por así decirlo, que desde muy bebé siempre tuvo una gran personalidad. Acuérdense que... Es que la gente tiene a veces poca memoria. Acuérdense de aquellas fotos de ella con el calcetín en la boca. La personalidad, dices, es lo que le va a hacer estar triunfando en redes. Bueno, yo te digo que... La personalidad, no. Ser la persona que es, nieta del rey y sobrina del rey.